Y un, dos, tres, y... María tiene el pelo negro como la sabaje Una sonrisa triste y los oídos color miel María tiene un sueño, María tiene hambre Y un niño que ahora crece dentro de su ser Y no le pondrá nombre, que el niño crecerá Dios sabe dónde Porque María tan solo presta el vientre en alquiler Y no le pondrá nombre, que el hombre nunca sepa Si llegó a ser un buen hombre Ella canta cada noche una nada pa' leer Cuando salió de su piel y vio su cara morena Lo abrazó sobre su pecho preguntando en silencio Ay, Dios mío, si esto mereció la pena Al escucharlo llorar, sintió que se estremecía Viendo cómo se alejaba, entendió que su llanto Anunciaba el momento de su despedida Marcado lo lleva en su pie Contempla cada estría Que grita Que allí es cruel Y aunque sabe que nunca le dará la vida Que otros pueden darle No sabe si en el mundo habrá quien como ella Lo sepa querer Marcado lo lleva en su pie Y clavada la culpa por decirle que allí Maldito si es dinero Maldito el que aprovecha Una necesidad para cumplir su sueño Dicen que por las noches camina María Sola por la calle Cantando muy vallito la nana Que nunca ya pudo cantarle Maldito el que no sepa querer